Y el INE comenzó a trabajar el día de hoy, este es el instituto que va a fijar los lineamientos de evaluación para los maestros, aunque dicen que los resultados se van a ver por lo menos en 10 años. Con la reforma educativa aprobada el pasado 26 de febrero, se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE. Su junta de gobierno se integra por 5 consejeros. Su misión es evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en lo que se refiere a la educación obligatoria, además de coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Al aprobarse ayer la última de las tres leyes secundarias, la que evaluará los maestros, el INE inicia hoy su gestión. Esta legislación otorga autonomía al INE, porque el país requiere una voz libre, ajena a todo tipo de coacción y técnicamente calificada en materia de educación, con capacidad para realizar evaluaciones y estudios, a partir de los cuales se emitan recomendaciones sustentadas en evidencias para hacer cumplir el derecho a la educación de calidad para todos y todas. El INE opera como un organismo autónomo y autoridad máxima en materia de evaluación educativa y será quien emitirá los lineamientos de las evaluaciones. La evaluación docente debe ser universal y todos los maestros de educación básica y media superior deberán ser evaluados periódicamente. Esta evaluación se basará en la elaboración de perfiles a cargo de la SEP, que se traducirán en parámetros e indicadores sobre lo que se entiende por un buen docente en lo general. La primera evaluación que se realizará a los docentes será en julio de 2014 y es de ubicación. Las posteriores que se realizarán cada cuatro años, salvo cuando no logren los mínimos establecidos, en cuyos casos serán anuales, compararán al maestro respecto de sí mismo y constatarán sobre todo si el maestro fue capaz de mejorar. Aclara el INE que la evaluación de docentes debe llevar aparejada a una evaluación de sus condiciones de trabajo. Se considerará el contexto socioeconómico y cultural en el que trabajan los docentes. Los resultados de la primera evaluación se darán a conocer hasta abril de 2015. Y de acuerdo con el INE, para lograr los resultados deseados de la reforma educativa, deberán pasar por lo menos 10 años. Para TBCN, Mari Carmen Wister.